Ante el COVID-19, en la Universidad de Guadalajara estamos listos. Nos preparamos para hacerle frente a este reto, equipando nuestros hospitales civiles, laboratorios y creando el sistema de diagnóstico COVID-19 para la detección y atención de posibles casos. Hoy estamos listos para darlo todo, trabajando unidos para proteger la salud de las y los jaliscienses. Universidad de Guadalajara.